¡Cállate! 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 Con la participación del Viceministro de Seguridad, Alejandro Garús, el Subdirector General del Servicio Nacional Aeronaval, Luis E. Ruiz E. M., así como de altos oficiales de la institución, invitados especiales y agregados navales, aéreos y policiales, en nuestro país, se llevó a cabo la ceremonia de ascensos de 480 uniformados aeronavales. Durante su discurso, el Subdirector General del Aeronaval, Luis E. Ruiz, felicitó en primer lugar a todas las femeninas que forman parte de la institución, al celebrarse el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, subrayando que las uniformadas son pilares importantes fundamentales de la institución. Me siento muy orgulloso de ver cómo la familia aeronaval crece profesionalmente. Estos hombres y mujeres que a diario realizan labores de forma profesional, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, brindando la seguridad que nuestra patria necesita, además de combatir el narcotráfico con los equipos y elementos disponibles. Hoy pasarán a otra etapa de sus vidas. El adquirir un rango superior conlleva muchas responsabilidades y compromisos. Por ello, los exhorto a que lo utilicen con mucha tolerancia y responsabilidad. Felicito a cada uno de los ascendidos. Ustedes se han hecho acreedores con la intención de ser mejores hombres y mujeres, mejores oficiales y mejores clases. Sean profesionales en todo lo que realizan. De esa forma, el Servicio Nacional Aeronaval y el país ganarán. La patria necesita hombres comprometidos con la seguridad ciudadana. Ustedes son la excelencia. Por ello, pertenecen a la familia aeronaval. Les felicito y les deseo suerte. Muchas gracias. Asimismo, manifestó sentirse orgulloso de ver cómo la familia aeronaval crece profesionalmente, tanto en la parte administrativa como operativa, brindando la seguridad que necesita nuestro país, además de combatir el narcotráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!